No, no voy a parar, porque voy a donde el corazón me lleve. Por eso no tengo más remedio que dar las más calurosas gracias que es, que por cierto, el corazón es el lugar exacto en donde nacen todas las cualidades, todos los valores, todas las virtudes humanas y eso que nos identifica plenamente como seres humanos y que llamamos amor. Muchísimas gracias a nuestro filósofo popular y sabio de cabecera. Cuya vida entera es un testimonio real y apasionante de lucha, de sacrificio, de empeño, de coraje y de valentía. Me estoy refiriendo naturalmente al rubio, a nuestro compañero José Fernández Solís, sin el cual este acto tampoco hubiese sido posible, porque verdaderamente es una persona incombustible e indestructible ante los avatares, los desencuentros y las derrotas de la vida. Pues de verdad, si no hubiese sido por el empeño del rubio e incluso por su permanente y a veces pesadísima insistencia rayana en la tozudez, muy posiblemente no habríamos hecho este acto. Así que muchas gracias, rubio, por tu contribución a este grupo de hoy mismo. Tú sabes que te queremos, tú sabes que te queremos un montón. Por eso es imposible vivir y sobrevivir sin amor. Es imposible vivir y sobrevivir sin amor, que es al mismo tiempo responsabilidad, donación y solidaridad. Establecer un sistema político basado en la soberanía popular, la libertad, la justicia social y los derechos humanos universales, nunca puede ni podrá hacerse ni consolidarse sin el concurso de la comprensión humana, de la tolerancia, la magnanimidad, la generosidad, la ecuanimidad y la misericordia, pero tampoco sin la firmeza, la apuesta, la estrategia y la valentía.